Bueno, muy bien, me meto en la final del 125 graduado. Está todo listo. Ya los protagonistas vienen rumbo a la recta principal. Se acomoda la primera fila. Y qué primera fila, mi amigo, ¿eh? Cualquiera de todos estos de los graduados puede llevarse la corona del laurel. Es la victoria desde aquí de Notodora. Semáforo rojo que está prendido. También la bandera roja que está en alto. Vamos a ver. Bien, derecho que pone el cambio. Se aprieta el embrague, se aceleran los motores. Muy bien, entonces, rojo la... Largaron, largaron, largaron. JJ Coduri, 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 Coduri. JJ Coduri que avanza. Mirá quién es el que va por afuera. Le manoteó tres ubicaciones entonces. Matías Frey es el nuevo segundo. JJ Coduri manda los primeros metros de carrera. Gran largada, gran largada. Cuando vimos una máquina por afuera que arrebató a dos o tres participantes. Vamos a ver quién es, se mueve la máquina. Sigue ahí, lucha en la lucha. La máquina de Juan Pablo Penida, el piloto de la banda, que ahora se mete en la tercera ubicación, el piloto santiadeño. Exactamente, fue por afuera. En la curva tres y manoteó dos ubicaciones entonces. Lo va a ir a buscar a Matías Frey. Gana Coduri, segundo Frey, tercero Penida, cuarto Fernández, quinto Sosa, sexto Paireti, séptimo Delgado, octavo Carrosa, noveno Barrio, décimo. Luis Aragón ya vienen para completar dos vueltas de carrera. ¡Oh! ¡Oh! Penida que va por afuera, empareja la línea de marcha con Matías Frey. A ver, estira el frenaje, vos por afuera, intenta todo por afuera, juntitos, apretaditos, mirá, mirá. Mirá el Juan Piperida, intenta sobre Matías Frey, pero no. No, 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 no. Le alcanzó tres vueltas de carrera. También se viene Rodrigo Fernández, más atrás, el Esperancino Sosa, ahora se pasa un poquitito Penida, pierde un poquitito con Frey, ahora que final tenemos todo parejito, también derrapa un poquito el Esperancino Sosa y pierde ahora con Rodrigo Fernández. Se le queda un poquito más distanciado de la cuarta ubicación, vamos a ver porque los punteros están pegaditos. Y viene JJ Coduri, viene Mati Frey, viene Penida, y viene el Rodrigo Fernández, todo pegadito. Exactamente, cuando se corrió Coduri, va por adentro Matías Frey, pero no. No, 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 no. Le cerró la puertita, no, le dejó poner la trompita a Matías Frey, el campeón por eso que por ahora y solo por ahora, JJ se va llevando la victoria. Segundo Frey, tercero Penida, cuarto Fernández, quinto Sosa, sexto Paireti, séptimo Delgado, octavo Carrosa, noveno Aragón, décimo Barrios, once Brunetto, doce Riccardi, ya pasan por la principal para completar cinco vueltas de carrera, por ahora y solo por ahora, gana JJ Coduri. Así es, así es, ahí va el Galbenza de vueltas, casi le choca la rueda trasera al piloto Juan José Coduri. Vamos a ver lo que sucede cuando entremos a una vuelta, cuando entremos a la principal ahora. Nuevamente se viene el santiagueño Penida para arriba. Vamos a ver lo que pasa, va Coduri, va Coduri, cambia, 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 sí, sí, sí. El Mati Frey que cambia, pero entra pasadito, recupera ahora Juan José Coduri, sale el mejor armado el Mati Frey, vamos a ver lo que sucede, no. No, 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 Coduri, Coduri, Coduri que mantiene la punta. A todo esto se le vino, se le vino el piloto santiagueño también ahora. Vamos a ver lo que sucede cuando entramos a una vuelta. Nueva vuelta de carrera que está, ay, 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 juntitos, apretaditos, Frey, 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 Coduri, mirá vos, junto con Juan Pablo Penida, los tres a la par y Mati Frey. Y pudo nomás Frey, maniobras al límite, ahora en Totora, por ahora y solo por ahora, manda Mati a Frey, JJ Coduri que se quiere recuperar, no está tan lejos Juan Pablo Penida, ocho vueltas de carrera. Así es cuando Penida viene haciendo unos movimientos raros, intentando descontar todo lo que se puede. Rodrigo Fernández Cuarto, quinta ubicación para Sosa que ahora quiere ir un poquito más para adelante, pero no puede. Vamos a ver porque va de vuelta Coduri sobre Frey, ahí va, ahí va, ahí va. Y va el Galvenza ahora, radicado en Galvez, Juan José Coduri cuando entramos a la principal por una vuelta más de carrera. Por ahora la tiene el Mati, por ahora la tiene Frey cuando va JJ, a ver si cambia, cambia, cambia o no cambia, no cambia nada, el Mati Frey manda. Nueve vueltas de carrera recto, puesta para Mati a Frey que por ahora y solo por ahora se va llevando la victoria cuando Rodrigo Fernández va a la casa de la cuarta ubicación que tiene la máquina Damián Sosa, manda Frey, segundo Coduri, tercero Penida, cuarto Fernández, quinto Sosa, sexto Pairetti, séptimo Carrosa, octavos el Chincho Aragón, ya vienen para completar. Diez vueltas de carrera, mitad de completar, ¡ay! se para, se va quedando Mati a Frey, se queda Mati a Frey, tiene inconveniente me parece, agarró Mecha otra vez, Penida que va por adentro, es el nuevo segundo me parece que Frey tiene problemas, bueno, agarró Mecha, pero perdió mucho, diferencia con respecto a JJ Coduri, recupera la segunda posición, pero con mucha diferencia ahora Juan José Coduri se va llevando la victoria. Así es, ahora tiene mucha tranquilidad Juan José Coduri cuando se pegaron, se pegaron todos ahora el Mati Frey por la segunda ubicación, ahí está la lucha y va Penida, derrapa un poquito Frey con mucho problema, a ver si puede Sosa, lo aprovechó Penida, ahora sí se queda, ahora sí se queda el galvense Frey, me parece fue sobrepasado por varias máquinas, Juan Pablo Penida, ahora el nuevo segundo, tercero lo vemos a Sosa y lo vemos al Mati Frey ahora todo por afuera y esto hace que Juan José Coduri tome cada vez más ventaja. Exactamente, cuando me parece que tiene algún inconveniente, cuando de pronto se para el motor, cuando vuelve a agarrar Mecha, pero perdió mucha diferencia, mirá Frey va todo por afuera, remontando, cuando agarra, agarra, cuando agarra Mecha, agarra Mecha y pasa y pasa, mirá, pasó dos nuevamente Mati Frey, ya viene la punta de la carrera para 13 vueltas de competencia, aquí está entonces, gana Coduri, segundo Penida, tercero Sosa, cuarto Fernández, quinto Aragón, sexto Ezequiel Paireti, entonces vamos a ver, allí están los protagonistas, con JJ Coduri, mirá Damián Sosa por adentro, sobre Juan Pablo Penida, Juntitos, apretaditos, se suma el Chincho Aragón, a ver qué ocurre ahora Aragón, que va sobre Penida, qué final, la lucha por la segunda ubicación, recta principal para todos los protagonistas, 14 vueltas de carrera. Así ahora el Esperanzino, el Esperanzino es el nuevo segundo, ahora Sosa es segundo Aragón, es tercero y el Mati Frey, qué bueno, va a recuperar con todo y va para adelante, y va el Mati, y va el Mati en la ubicación número 4 y ahí va por afuera, a ver si cambia, y cambia, y cambia, y cambia, y ahora el Mati Frey es el nuevo tercero, y va por el segundo, a ver, a ver, cuando viene, entran a la principal, ahí viene con todo, nada, cambia segundo, segundo siempre Damián Sosa, tercero Chincho Aragón, cuarto ahora, está Mati Frey. Exactamente, la quinta ubicación para Penida, sexto Fernández, recta apuesta para todos los protagonistas, vamos a ver, allí están, que todo esto lo favorece a JJ Coduri, que va haciendo una muy buena diferencia en la punta de la carrera, cuando pasen por aquí serán 10 y 6 vueltas de carrera, gana Coduri Sosa, Aragón Frey, Penida, Fernández, Pairetti, Barriot, Carrosa y Delgado hasta la desinubicación, allí están entonces el top ten, Coduri en otra historia, del segundo para atrás están todos juntitos apretaditos. Así es, la lucha está, la lucha está del segundo para atrás, cuando va de vuelta el Mati Frey, ahí está, el Mati Frey, el nuevo tercero, el Mati Frey, el nuevo tercero, lo supera el Chincho Aragón y va a ir por Sosa ahora, a ver lo que pasa, ya pasa tercero, ahí va Sosa, segundo, ahora queda cuarto el Chincho Aragón, quinto, queda el piloto Marcos Barrio, el piloto de Chacabuco, vamos a ver lo que pasa cuando entran por la apuesta, vamos a ver si Mati Frey le da el motor para llegar a la segunda ubicación, vamos a ver, se la juega por afuera en la curva, tres va todo por afuera el galvense, le cierra las puertas el experimentado Damián Sosa, una vuelta más de competencia. Exactamente, entramos en algo más de 1200 metros de carrera, entramos en las dos vueltas finales, cuando Frey intenta por afuera, sobre Samián Sosa, cuando el Chincho Aragón los viene balconeando entonces, recto puesta, entramos en la parte final, a JJ Codur y al resto le muestran un cartel que dice, última vuelta cuando una cae de espectacular, sin consecuencias para JJ Codur y que vuelve a la victoria después de haber ganado la primera fecha, y ahora Mati Frey que es el nuevo segundo, y el Chincho Aragón que va y va para ser el nuevo tercero, y Damián Sosa que sigue peleando la posición con Juan Pablo Perida, metros finales de carrera, comienza a desplegarse la bandera, agresada, gana JJ, gana Codur y gana el campeón, ganado, ganó Juan José Codur en una final espectacular, si bien le fue un poco más fácil cuando Mati Frey tuvo algunos inconvenientes, pero desde el segundo para atrás llegaron todos juntitos apretaditos, final 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 del 125 graduados, victoria que viaja de Totora rumbo al Galvez, ganó el 1, ganó el campeón, ganó JJ Codur y. Así es, así es Kiko, me quedé mirando ahí al Mati Frey, por eso me quedé un poquito tildado, porque estaba mirando al Mati Frey que paró enseguida la moto, a la salida de la curva 2, ahí lo vemos por la opuesta, se ve que llegó con lo justo porque gente del público quiso empujarlo, le dijo que no, así que llegó con lo justito el Mati Frey en esta segunda ubicación, gran final, la que se vivió aquí en Totoras del 125 graduado, una de las categorías emblemáticas que tiene el certamen argentino de motociclismo, con una lucha interesante, sobre todo en la primera mitad de competencia, luego el piloto Enterriano ahora viviendo en Galvez, hizo todo lo mejor, ganó Coduri, Frey, Aragón, Sosa, Barrios, Pairetica, Rosa, Penida, Fernández, Delgado, Riccardi, Brunetto, Strittenberg, Basterrechea, Zamora, los 15 primero, Emanuel Carracedo, ubicación 16, Federico Repeto y Pablo Ocampo, no pasaron por el control, gran carrera, el vencedor, Juan José Coduri. Aplauda señora, aplauda señora y no deje de aplaudir, gran carrera del campeón de JJ Coduri, enterriano nacimiento, Galvez por adopción, volvió a la victoria después de haber ganado este año, en la primera fecha, el 27 de marzo en Villa Trinidad, y gran carrera sin ninguna duda, tal vez con algún inconveniente no podrá dar la vuelta de honor en Matías Frey, pero como lo hace habitualmente, como lo hacen los campeones, sangre de campeón, y pelean hasta que caiga la bandera cuadro, ahí está justamente hablando de bandera cuadro, la tiene el campeón, el que le costó mucho lograr el título, y que él ya lo decía, mucho más cuesta defenderlo, aplauda señora, aplauda señora, este es el campeón del 125 graduado, se llama Juan José Coduri, y ganó hoy, en el Unión de Totoras.